Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Miguel Hernández de la Arquidiócesis de Montevideo. Meditamos en este día el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos del 57 al 66. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre querían que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy contemplamos en el Evangelio el nacimiento de Juan el Bautista. Dirá Jesucristo en un pasaje, Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, porque ha sido el profeta que antecede la venida del Mesías. El nacimiento de un hijo, de una nueva vida, siempre es causa de alegría, porque podemos ver el obrar de Dios. De esta experiencia son testigos Zacarías e Isabel y toda su familia. Decía el Evangelio, todos quedaban admirados, porque sin ponerse de acuerdo, presintieron que su nombre debía ser Juan. Y el nombre en la Escritura es muy importante porque designa cuál es la misión. Por eso Juan significa Dios se ha compadecido, porque de una mujer estéril ha engendrado la vida. Y Juan, toda su vida, siendo fiel a su nombre, anunciará la conversión y el perdón de los pecados. Esa misericordia que anunció Juan no se ha agotado, sino que es algo que está vigente. Por eso nuestra historia está acompañada por la mano de Dios. En su misericordia también nos ha llamado por nuestro nombre. Su providencia siempre nos acompaña en su obrar. Por eso allí donde Dios actúa, hace nuevas todas las cosas. Se pasa de la muerte a la vida, de la esterilidad a una vida fecunda, de la tristeza a la alegría, del miedo a la esperanza. Donde está Dios se da la comunión y la alegría. Y lo hemos podido palpar en este Evangelio. Bueno, pidámosle entonces a Dios que nos dé la gracia de descubrir en nuestros acontecimientos la mano de Dios y que en este día vísperas de la Navidad podamos ser portadores de esta alegría. Que celebremos la vida, que seamos agradecidos con nuestra historia, con los acontecimientos que Dios permite, y que mañana podamos contemplar a Cristo que nace para traernos vida en abundancia, que nos traerá la salvación y la paz. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Para alabarte nací, nací de tus manos, tu amor me ha creado para cantarte por siempre. Mi fin es amarte, por eso te canto. Te alabo, Señor, Padre que amó. Para buscarte nací, nací de tu aliento. ¿Qué vida dio al barro para adorarte por siempre? Mi fin es amarte, por eso te canto. Te alabo, Señor, Dios Consolador. Para servirte nací, nací de tu entrega. ¿Qué vida dio al mundo para anunciarte por siempre? Mi fin es amarte, por eso te canto. Te alabo, Señor, Cristo salvador. Mi alma por siempre te canta, Señor.